Bueno, así es como continuamos, aquí venimos caminando, venimos caminando, venimos caminando por acá, como lo pueden ver amigos suscriptores Estamos aquí empotrerados, no somos de banca, pero vamos empotrerados Pero estamos empotrerados, bueno Mire, mire que bendición del plan, mire Mire, si esta es una chulada usted, mire Chulada, si, 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 que somos re bonitas Gracias No la, no la aplanada, dice Mincho No la aplanada, no, es cierto que es muy poco plana Sí, por qué sí, tampoco lo voy a viajar, acá sea allá a buscar, allá a los demás Allá a los demás, Glenda, ¿por qué usted también puede? Sí, como dije que plana somos, sí, no Y por qué no se tiene ahora usted Jajajajaja Me atraviesa ahí Miren, y cómo se llaman estas plantitas No sabemos ¿Cómo se llaman estas plantitas? Yo no le llamo, no Ah? Matapalos Les dicen orquídea Orquídea Le dicen orquídea y le dicen también gallito, les dicen, bueno el gallito es este Estos son los gallitos, ve esto Estos son los gallitos Ellos solos nacen Ellos solos nacen, ahí se van regando Como un hongo Así es Mira pues Bueno aquí se ha rascado mincho Se mira como que ha rascado mincho Algo así, al lomo estaba llegando Si, ahí se ve Puede aclarar porque no es el tenedor Si explique porque no Es que como se llega la hora Va Glenda y pues tenemos que echarle como todo Bueno venganse entonces pues seguimos caminando Vamos a pues a caminar por acá Un lugar muy bonito Y tratando de mostrarle a los amigos Subirtuales la bella naturaleza El bello campo Ya somos rellenitos Somos gorditas de naturaleza Miren es que la verdad No son ricos Bueno y yo Porque Glenda y claro Como más delgado Yo soy gordita Pero soy re hermosa Si, si ya me imagino Es que la verdad Somos rellenitas Pero así somos felices Ah si porque yo me amo No por eso gorditas Pero ricas Ah pues es lo mejor No hay que desear Bueno de mi No Aquí van a llarras Hola Porque esto está como Que forma de piña Es que son los gallitos Son gallitos también Y viene las flores que echa Una flor bien bonita Es que son Ahí hay de tres clases Solo fíjate que hay de tres clases Ese es uno Este ve Este es otro Y este es otro Esta cebollita Este echa una florcita Como una flor que hay A veces en la orilla de las casas Ahí están pues Diciéndoles Ah aquí se mira bien Aquí se ve otro Mira Así que aquí estamos pues Mire como está la carita Allá ve Y aquí va carito Y por qué no se sube En el hombro De la mayerle pues Ey Por qué no se sube En el hombro De la mayerle Para que se sube el padre Lo pago me voy a dar En el hombro De la mayerle Así ¿Qué abuelo? Vamos a acostar aquí ¿Vamos a acostar? ¿Qué pasa ahí? Ah, nos acostamos en la piedra No, no hay Pueden descansar un ratito Si gusta No voy a querer que me ayude Una persona para No habría necesidad No, yo solo Sí, ahorita vamos a hacerle una pregunta A Silvia Venga para acá Silvia Hoy es el día de las preguntas Venga para acá Se me sienta aquí Mire Silvia Espérame Glenda Vamos a sentar aquí a la Silvia Si algún amigo suscriptor Si recuerda este Le vamos a hacer Vamos a hablar después De este lugar Le voy a hacer una pregunta Usted se vaya atrás Porque no puede estar ahí viéndolo Porque no puede hacerle señas A usted ni nada Guau La pregunta primera Que lleva usted Usted Silvia Es como usted la cosa Usted nada más que usted Nada más que usted Nosotros no escuchamos Decirle ¿Qué fue lo primero que pensó Cuando Eduardo No había llegado A la grabación Ah pues yo dije Que cada vez quedó Con otro por allá Dije ¿Cómo? Bueno yo pensé Que quizás estaba Con alguien más Porque él siempre es puntual Y pues Qué gustarle ¿Y lo considera capaz De alguna cosa de esas? Algo Dije que sí Porque no le conozco Los pensamientos No le conoce todavía El rollo No, la verdad No lo conozco así De Lo voy a conocer bien Pues más que todo Bueno ¿Quiere otra pregunta? Son varias las preguntas Que le traemos hoy Hágalas Y las puedo contestar Si las puede Y si no No Y es que todas Me las va a contestar Con un sí o con un no Pero las va a contestar Porque si es una pregunta Porque usted la va a responder Así de que Cierra los ojos Yo le voy a acercar Un poquito más a la cámara Y le hago una pregunta más ¿Ok? Y usted va a adivinar Usted va a adivinar Usted va a adivinar Quien le va a dar El beso en la boca Que le va a dar ahorita Cierra los ojos Y abre la boca Cierra los ojos Ahora Y no vaya a abrir los ojos Hasta que yo le diga Para la trompa No abra los ojos Hasta que yo le diga No, hijo No, beso Pone la boquita de pato Aquí de mí Ay Espérate pues Pone la boquita Para atrás Ay, que pecado ¿Está preparada? ¿Está preparada? Vale Abra los ojos Ahora ¡Oh! Te he dicho Todo el pago del mes Voy a adaptar En este vestido 38 dólares 38 dólares Quiero ver Yo ves ahí Amigos suscriptores La verdad Lo hice con todo amor Y eso Andaba traiendo Por cara sucia Y no nos llevamos Andaba por cara sucia Mientras Antes Antes que Eduardo Nos explique más ahí Dónde quedan Dónde quedan las dudas Silvia En este momento Las dudas que usted tenía Por Eduardo Ya se fueron Le dan un aplauso Ahorita A Silvia Y que vive el amor Va Con amor y cariño Porque de verdad Es algo especial No es así No me pongaselo Póngaselo encima de la ropa Para ver cómo le va a quedar Hombre Póngaselo Póngaselo encima Póngaselo encima Vamos Silvia Así encima de la ropa Póngalo para ver cómo le va a quedar Puro cutuquito Se va a quedar Se va a quedar La chamaquita Ay no Es que para ahí es bien difícil Encontrar ropa Comprende Por eso me agarró la tarde Porque para 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 No me quede Le estoy diciendo Que bonito Le quedó Bueno Espero que Vuelta de Silvia Bueno Que sabe la talla Miren Vuelta Vuelta Mi amor Ay que lindo Ay Vaya Eduardo Nos cuenta Cuánto fue el recorrido Que se echó Para ir a buscar Ese vestido A Silvia Pues la verdad Para que Deberiamente Yo en la mente Llevaba Qué número Qué talla Y todo Pero como No sabía la talla Pero dije yo También Fue como el tamaño De mi mente De mi corazón Me imaginé Así viéndola Dije yo Que cabalito Le iba a quedar Ah Usted ya tempeaba Un poquito Pero igual Porque anda la ropa No pero Fíjate que el estomaguito Se le mira Como que ya tuviera Dos meses No No pues No Todavía no Pero este No Ahora Ahora vamos a ver Qué le dice Silvia A Eduardo Por esa sorpresa Que le dio Quiero otro Gracias El manual Dime Esperate el manual Que Dije ¿Cómo le va a dejar Claro Amigo Por favor Mándale mi manual Aquí Mándale mi manual Porque realmente Tengo que aprender Pero mi edad Dos tomos Estás creyéndome No mira amor No Lo que voy a hacer Me faltó algo ¿A qué le faltó? Para que no le vea Demasiado Faltó el cincho Un cincho Ah un cincho Yo pegué que no Es que no baja Viva No también Amor Pero también También Se puede Hay que quedarse Y amarse Porque anda yendo Eso mismo Le iba a decir Yo Que no sé Ella no se sienta mal A mí me estaba Ella media vez Se ame Ella misma Y el compañero O novio O alguno Un pretendiente Que le agrade Como ella es Bienvenido que sea Pero si le ve Defecto Uy cala Dios Yo le considero A Eduardo Que le costó Conseguir ese vestido Porque él dice Que llegó a un bazar Me contó A mí fuera de cámara Dice que llegó a un bazar Y le preguntaron Para qué edad Quiere un vestido Y él dijo Para 22 años Y le van a sacar Un vestido Como más grande Que el de la glenda Entonces dice Que después Y él vio que es muy grande Y se fue para otro lado Después dice Que le dijeron Dice que le dijeron No pues que ella es chiquita Pero tiene 22 años Ah pues no Usted quiere un vestido Para niña de 10 años Entonces le buscaron ese Ay bendita Que le queda bonito Y cabal le queda Gracias por el regalo Y solo Besito 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 Se merece un beso Se merece un beso Mire ve Hagamos algo Este Silvia Hagamos algo 20 segundos Muchas veces Muchas veces Ha venido Eduardo Muchas veces Ha venido Eduardo Y le ha dado un beso A usted Ahora usted Le va a dar un beso A él No se lo va a dar A usted No que usted Se lo va a dar A él Onde usted Quiera dárselo Onde usted Quiera dárselo Y el agradecimiento Si es que Mira Don Will Es poco el hombre Que va a comprarle ropa A una mujer No es un detalle Cuesta bastante A mí me gusta comprar ropa Cuesta porque Yo no tengo ropa Cuesta Fíjense que eso Que dijo Eso que dijo Noemí es cierto Fíjense que a mí Ha pasado A mí muchas personas A veces me han O sea Hay muchachas Que me han dicho A mí bueno Admiroso Que usted ande comprando Algo así como esto Porque a veces Yo le compro Esta ropa íntima A ella Y todo el tiempo Me ha gustado Ser detallista Algo bonito Algo bonito Algo bonito Y es bonito Porque al gusto De uno Y claro Después pues Ahí se van ellos También acostumbrando A usar algo Que a uno También le gusta Así de que Silvia Le va a llevar Un beso En agradecimiento Donde usted Quiera dárselo Sí o no Pero no soy yo Que tronada No Es que tiene que Si es con Si es con Agradecimiento Tiene que irse Que truene Por favor Necesitamos No Hay un de ella Donde ella Quiera dárselo Donde ella Quiera dárselo Ahí Pero que se lo dé Con todo amor Y cariño Sí Va a ser voluntad De ella No Estoy feliz Por el vestido De verdad Gracias Pero dale un beso Pues en la boca Un abrazo Un abrazo En la boca Bueno Ahí está Ay la chinella Ay la chinella Qué pecado Qué pecado Bueno Yo me conformo Te concedo ahí Que chineas Tipote No Amigos Sí porque yo Me tengo un miedo Sacro Tiene un golpe Hace el favor 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 No me voy a inventar Y me querés Compromete al pobre Micho Que eres el niño Bueno Amigos Suscriptores La verdad A pesar de que No fue un beso En la boca Yo me conformo Sea lo que sea A pesar de las gracias Amor Y todo Es lo que uno Se conforma Porque yo Por todo lo que he hecho Yo por ella Lo hago por amor Por cariño Por todo A pesar de que Me costó Buscarme Pues ahí la manera De que le quedara Un vestido Igual El gusto de ella Pero mire Tampoco yo Pero mire Eduardo Si masito es caceroleado Por ese vestido No importaba No importaba Que se deseguara Pues porque Veramente Uno de mujer Algo que ama Como uno de mujer Por que dice eso Por ella Por ella No Mire Eduardo Yo le entiendo Yo le entiendo Que está con esa duda Con esa desconfianza Con esos celos Con esa imaginación De por qué va Pero igual Yo la manera Lo que hice Bueno A pesar de que Todo esto Ella se Bueno Pensó en la manera De que yo Porque vine tarde Pensó en que yo Anduviera con otro Ella pensó Que está nada De cusculino Bueno O sea Como me tome Pero igual Pero no fue así De verdad Pues caro Caro es cierto De quien quiere el beso Disculpe Eduardo Que le perpublicamos Un poquito ahí Quiero ver De quien quiere el beso Usted Y ahí le volvió a caer Hoy Es que no lo voy a dar yo Es que Es dicho No Es que ese niño empieza Que puedo hablar Y me quedo así Todo apando Es que si te duele Es porque Es por algo Ay don Gil Eso que ha hecho Esta hipote Esta hipoteca La verdad Que chulada Si siente tan bonito Cuando alguien le regala Un detalle a uno Uno pues la verdad Hace cuánto tiempo Silvia No le daban un obsequio Como el que le han dado hoy Bueno Ocasionalmente Entre la vida de ella De antes Pues tal vez Algunos van Por eso Pero No sé si hoy Después Últimamente Algún pretendiente Algún interesado Le ha regalado Que sea alguna cosita Muy pequeña Pero que para ella Fue de grado Pues yo quiero preguntarle eso Sí Bueno no Hace como cuánto tiempo Fue la última vez Que recibió algún detalle Ayer No No Fue Como cinco meses Como cinco meses O sea Que aquí No Porque yo apenas Tengo Sí No es que no fue Con usted Eduardo Sí Esto va Que da mucho Que verba Pero igual Eso fue aparte Y nada más Sí Pero no me regaló Tampoco esto Sino que sí Me regaló No es que eso No lo podía regalar Es que eso Él se lo compró hoy Sí No Me refiero a ropa Me refiero a ropa Ah por eso Ajá Otro detalle Pero sí fue un detalle Y le gustó mucho Yo por eso quiero Y este detalle le gustó también Sí Me gustó también Va Diga Diga Yo igual Y por eso quiero agradecer a los amigos Así como el amigo Fidel Que ha sido una de las personas Que ha hecho un detalle conmigo No solo uno Y también al amigo Manuel Manuel Garcilla Que es algo Se siente bien bonito La verdad Que uno le regalen algo Así pues Por muy sencillo Pero pueden decir Es muy sencillo Una florcita Nos pueden regalar Que uno se siente bien Se siente emocionado Y contento Así que agradecerle ahí a ellos Ay mi amor Pero sale bonito Porque ya te de que ahora lo pones ahí Poneme un anillo De la orilla Y como dijo Olenda Se siente tan bonito Porque yo Yo la verdad No fue hombre El que me regaló la vez pasada ¿Se acuerdan? La regla rosa Que me mandó mi amiga Sonia Y muy bonito La amiga Sonia Miranda Fue un detalle tan hermoso Que para mí Es algo que significaba Un cariño muy especial Que ella nos tiene Bueno me tiene En especial Digamos Porque ya bien La conozco Desde ya tiempito Es una persona Muy linda Que yo la aprecio mucho A ella y a su mamá Se siente tan bonito Que alguien Que no es de sangre Le manda un regalo Tan hermoso Así es Al igual Ahí don Will agregar algo Perdón Así como las personas Que nos dejan ahí Su comentario Que a veces Nos dejan un mensaje Muy bonito Así como para todos Como para Como para uno En especial Del grupo ¿Verdad? E igual las personas Que a veces Nos escriben en Whatsapp Y ahí nos dicen Pues Lo escriben Algo muy bonito Se les agradece Mucho La verdad Yo le mando Un saludo especial Porque una de esas amigas Muy especial Para mí Es la amiga Amiga Teresita Saluditos para ella Amiga Marta Mendes Bendiciones para ella Saluditos especial Bueno Saluditos ahí pues Y gracias a usted Amigo suscriptor Por estar muy pendiente De nosotros Gracias también Por estar muy pendiente Ahí apoyando A esta pareja Que también pues En este momento Se destapó Eduardo Diciendo Por qué motivo No estaba presente Al inicio de la elevación Nosotros nos vemos En un próximo